Y pues ya estamos de regreso y creo que la pregunta que todos haríamos ¿Qué se siente ser una gimnasta olímpica? Porque puede ser el sueño de muchísimos deportistas pero ¿Cuántos llegan y cuántos pueden realmente representar su país en la justa más importante? Hablando de gimnasia, de atletismo ¿Cómo están? ¡Qué placer tenerlas aquí! Pues muchísimas gracias por habernos invitado a su programa para hablar de lo más importante para nosotros lo que nos ha apasionado toda la vida que es la gimnasia olímpica Bueno, pues yo creo que ser una seleccionada nacional nos llega de orgullo, de satisfacción porque sabemos que no es fácil no fue fácil llegar a donde pudimos llegar porque son muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de disciplina en todos los ámbitos, desde la escuela desde los entrenamientos muy fuertes, desde la comida porque obviamente en una gimnasta siempre estamos a dieta nunca nos dejaban comer y entonces, pero todo eso lo vas superando porque tienes una meta, tienes un ideal y bueno, fue una gran satisfacción para nosotros poder llegar a donde estábamos, donde pudimos llegar Es importante mencionar que en 1972 fue la única vez que ha ido el equipo completo de gimnasia, de gimnastas a unos Juegos Olímpicos y creo que eso también es importante sabemos que cada vez va creciendo y va aumentando la dificultad ¿Cierto? Pero anteriormente, también, la gimnasia era la época también de Nadia Komeneshi y de ustedes que era un deporte, es un deporte bastante complejo y que necesita mucha disciplina, como dicen, ¿no? Sí, mira, totalmente de acuerdo La gimnasia va evolucionando los aparatos, las técnicas, todo ¿no? La tecnología ha ayudado muchísimo en ese proceso pero el ser olímpico, el ser participante nunca ha sido fácil, en ningún ciclo, jamás siempre es muy difícil siempre tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo y lo que tú quieres hacer Entonces, siento que México tiene grandes gimnastas tiene grandes técnicos ahora no se ha podido concretar un equipo olímpico de 72 a la fecha que son varios ciclos olímpicos es muy, muy interesante pero no porque no haya la calidad suficiente de los deportistas sino que las cosas se van siendo difíciles, ¿no? Pero yo estoy segura que en muy poco tiempo México volverá a tener un equipo completo en representación olímpica y va a salir adelante A ver, entonces tengo una duda Está la pasión, está la técnica están los maestros, está la materia prima Correcto Pero falta algo Porque ahí está ¿Qué es lo que falta? Porque ustedes que han vivido esto que han sido partícipes desde adentro y ahora también desde afuera entrenando y todo eso ¿Qué es lo que le está faltando a esta... ni siquiera esta disciplina al deporte en general en México? Pues yo creo también mucho juguero Los competidores aquí en México no tenemos mucha participación internacional y eso hace que los atletas pues ahora sí que agarren tablas, ¿no? Y puedan enfrentar pues compromisos tan importantes como un mundial o una olimpiada que realmente es ahora sí que las justas más hermosas que hay en el mundo, ¿no? en cuanto al deporte serraferro Es imposible, creo, que estés aquí con nosotros y no mencionar también el éxito que tuvo Hugo también que es de la misma época ¿En qué puedes diferenciar el apoyo que había o hay hoy en día en el fútbol y en la gimnasia olímpica? Pues sí, sí, hay muchísima diferencia Nosotros fuimos a Montreal y coincidimos los dos en Montreal 76 Nosotros entrenábamos estábamos todas nosotras en el comité olímpico entreni y entrene y veíamos que los futbolistas se iban de giras a Europa se iban a diferentes partes del mundo a tener fogueo precisamente y nosotros solamente entrenábamos y entrenábamos y entrenábamos Tuvimos nada más las eliminatorias que teníamos que ir a Hamburgo, Alemania a Estados Unidos fuimos también a una eliminatoria pero para el cauce ya de participación de la olimpiada pero así fogueo no teníamos nosotros realmente Es una cuestión de presupuesto es una cuestión de que tanto el gobierno como personas que puedan poner dinero que se fue el nombre Patrocinios Patrocinios que se interesen y también nosotros porque nosotros al pedir y consumir más ciertas disciplinas como gimnasia en este caso obviamente va a haber mucho más recursos Pues sí Claro, totalmente de acuerdo Hay deportes que tienen más recursos que otros Eso sí El país vive en una situación difícil eso también es muy importante marcarlo ¿no? La situación del país Un atleta de alto rendimiento cuesta mucho dinero al país Muchísimo dinero Un atleta Imagínate si hablamos de todos los deportes que existen de todas las modalidades Entonces es un presupuesto que se necesita muy fuerte Claro Atrás de un deportista no nada menos está el técnico ¿no? Sino hay fisioterapia Hay psicólogos deportivos Nutriólogos Nutriólogos Los papás que apoyan al niño que lo llevan que lo suban que le compren los uniformes Vaya La verdad sí es un poco caro mantener a un deportista pero siempre hemos salido adelante siempre los papás están en frente de los chicos para que darles todo lo que necesitan para apoyarles Apoyarles y darles el deseo más grande que tienen porque realmente México en México la gimnasia es muy bien aceptada por todos los niños ¿eh? Yo creo que hay más de 10 mil gimnastas en México trabajando en los diferentes estados en los diferentes clubes y en las competencias nacionales se ve cómo les apasiona su deporte a las chiquitas porque es un deporte de niñas es un deporte en donde están compitiendo a nivel nacional ya en los programas fuertes niñas desde 10, 11, 12 años porque en las competencias nacionales se clasifican a una olimpiada nacional y es ahí donde va creciendo pues las exigencias del deportista ¿no? y si tú las ustedes las ven son niñas de 10, 12 años Ok que tienen unos cuerpos no, no, no o sea que barbaridad están fuertísimas tienen los cuadros que dices pero ¿cómo le hacen? o sea pero claro es el trabajo la alimentación y constantemente están en eso ¿no? porque como dices es algo que les apasiona ahora este equipo mexicano del que estamos hablando que ustedes formaron parte fueron olímpicos panamericanos o sea fueron a todo dejaron muy en alto el nombre de México ¿cómo fue para ustedes todo esto? pues mira primero fue unas ganas unos deseos de querer superar y representar a tu país llegar a un país y tener una playera un uniforme que diga México con eso ya estábamos fascinadas claro nos comprometimos al trabajo fue una gran fue un gran compromiso como te lo dije fue una experiencia maravillosa formidable que de verdad vuelvo a nacer lo vuelvo a hacer y mejor sí claro entonces nosotros no nada más fueron Juegos Olímpicos sino muchas etapas muchas etapas de preparación para una clasificación en donde se busca desde los centroamericanos panamericanos mundiales para llegar a unos Juegos Olímpicos o sea es un proceso largo oigan y qué tal los nervios yo imagino así y ahora por México pasa ¿no? va a ser no sé caballo oiga lo que sea ¿cómo se sienten los nervios? ¿están ahí paradas? ¿qué sienten? a ver ¿qué sienten? ¿qué les pasa por la cabeza? tengo que hacer esto o sea si les pasa tengo que girar si ya estás preparada por eso entrenas tanto tiempo tantas horas durante tantos años pero sí es un control personal que cada uno lo maneja diferente y este pero sí mentalizas rápidamente lo que tienes que hacer respiras profundo y dices voy por lo mejor lo voy a dar porque para eso trabajé ¿no? ya no hay marcha atrás se prende el foquito verde y ya y tienes que saludar ya no lo quiero lo conservas como el paracaídas porque aquí hay una cosa muy importante todo mundo piensa que una gimnasta se presenta a los jueces saludando o levantando la mano y mucha gente no sabe que esa presentación es ya ahí te están calificando son treinta décimas de penalización cuando una gimnasta no saluda al juez oye y aparte ya tenía ventaja porque son igualitas y de jóvenes más o sea tenía ventaja de que oye no me sale vas tú vas tú ¿no? o sea a ver es un número atrás marcado hay un número sí ya no hicieron chanchullo entonces no en una la verdad es que sí quiero decirles que en una en una competencia interna interna en el comité ya estaba la selección hecha para irnos a los panamericanos de Cali y Colombia y llegó la federación con que dice quiero hacerles el último chequeo a las chicas y el entrenador se enojó porque dijo no ya nos vamos se pueden lastimar y ¿qué hacemos? ¿no? no 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 queremos hacerlo bueno no entran y la verdad es que yo tenía una rodilla lastimada no podía dije no ya me van a dejar se van a dar cuenta que estoy lastimada y ya no voy y entonces mis compañeras atrás del piano porque antes era el piano no era la música que ponen ahora era en vivo muy bonito le cambiaron la venda a mi hermana y ella tenía que saltar caballon nada más en el último en el único aparato que podía saltar era en caballo se apresenta y no se dieron cuenta que saltó por mí pero no era una competencia oficial claramente el entrenador se dio cuenta y le dijo yo no sé nada tú no yo tampoco oye pero fueron ya después de 10 años Elsa 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 no 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 y a mi hermana dice oye me apretaron tanto la venda que no podía ni correr pero fue una experiencia muy bonita la verdad no era una competencia oficial obviamente en una competencia oficial no puedes hacer eso era algo nada más interno y pues pasó y nadie se enteró que me dolía tanto la rodilla como una anécdota una anécdota oigan muchísimas gracias por acompañarnos gracias por poner nombre de México tan alto y sobre todo por seguir apoyando a las generaciones porque tienen una escuela ¿verdad? y esa escuela también está provocando nuevos talentos la escuela órdenos de ella para que la gente que quiera pueda ambas tienen escuelas aquí en la capital en el ajusco en el kilómetro cuatro y medio de la carretera Picacho Ajusco a sus órdenes para todos los niños que los invitamos a que hagan deporte y no hay edad para hacer gimnasia desde chiquititos hasta adultos pueden seguir haciendo gimnasia así es nosotros en Veracruz tenemos dos gimnasios allá en Boca del Río cualquier también niña que desee participar este bello deporte pero difícil allá con mucho gusto los esperamos claro que sí dijiste algo ahorita cualquiera cualquier edad cualquier edad voy a hacer una rutina y me califica y después nos vamos a teatro primero te enseñamos va la rutina saluda ahí va saludo a las jueces primero saluda esa niña te bajó mucho gusto mucho gusto mucho gusto ahora Pablo se concentra la mirada sufre muy bien bien excelente ¿qué calificaciones? 10 9-5 exigente bueno muchísimas gracias de verdad gracias gracias